La Mujer Trigueña Ayer como en el presente, la trigueña en el amor Es tierna como la flor y como el licor ardiente Cuando la pasión se siente, de su corazón se inflama Con el delirio que ama, de su príncipe se adueña Porque la mujer trigueña es pura canela y rama Una rubia es un tesoro, una rubia es lo más bello Porque luce en su cabello, una cascada de oro Yo por una rubia lloro, porque es el tipo buscado Pero nunca me ha gustado, una trigueña infeliz Porque tiene la nariz igual que un manito tostado La trigueña es más bonita Y si tú en buscar te empeñas, cheo Por cada veinte trigueñas Allas una rubiecita Cuando sales de visita Si al cine acudes un rato En la playa, en el teatro Tan solo, tan solo trigueña ves Porque la trigueña es la que está en el aparato No se preocupen rubiecitas lindas Que aquí está Cheo García Que la va a defender como es debido Vaya pues La rubia por su elegancia Es difícil de encontrar Mentira Porque lo que no es vulgar Nunca se halla en abundancia Yo que sé de la importancia De la rubia la deseo Y muy rara vez la veo Aunque en un camino largo La trigueña sin embargo La venden por menudeo Bueno pues Este Cheo lo que está despechado Despechado porque una trigueña No le quiso hacer caso Escucha esto para que tú veas La trigueña no delira Y en ser rubia no se enfeña Porque la mujer trigueña Esa luz lo que respira Una rubia si suspira Cuando hace frío bastante Un catarro le echa el guante Coge fiebre, paludece Y a los tres meses parece Un cadáver ambulante No le digan nada, no se preocupen Y oigan bien este versito Para defenderlo a ustedes Es la rubia para mí La que bota la pelota Porque habiendo arroz con pollo No hay quien coma caraota Siempre en la rubia se nota Siempre en la rubia se nota Un tipo lindo, elegante Y una trigueña con guante ¡Qué risa me da mi hermano! Parece una cocinera Que se le quemó las manos Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guantanamera